Arenas deportivas, arte comercial e industrial, y me especializo en trabajo dimensional. Quisiera hacerte, Carlos de Pablo, que está él apoyando en este evento, ¿qué es lo que trae Dean Johnson aquí y qué aportación está dando a este evento, por favor? Sí, mira, decidí invitar a Dean Johnson, aparte de ser un amigo que conozco desde hace más de 20 años. Es excelente como creador de arte dimensional. El arte dimensional es una especie de arquitectura, ingeniería, arquitectura, que aprovecha, maximiza el espacio, lo hace útil y también lo hace que se vea bien. Entonces decidí invitarlo porque me enteré que estaba trabajando en el Hornets Arena. Estaba trabajando en el Hornets Arena. Hornets Arena, Sports Arena. Ah, sí, en arenas deportivas, arenas deportivas en Estados Unidos, una de ellas en el Hornets, equipo de... Miami Dolphins. En los Miami Dolphins, en los Delfines de Miami. También ha trabajado en Wrigling Brothers Circus, en el circo de los Wrigling Brothers, durante más de 20 años. Y ha hecho toneladas de trabajo artístico en combinación con ingenierías, porque no nada más él hace arte, sino que también construye, construye carros de tren, construye un restaurante y lo convierte en algo dimensionalmente artístico. Y por eso fue mi intención de invitarlo. Él trae una ponencia muy interesante, es bastante sencilla su ponencia, pero muy, muy interesante. Antes de entrar en detalle, de hablar de la ponencia y preguntarle a Dean Johnson, ¿De dónde viene? Yo creo que eso es lo más importante, ¿De dónde viene? ¿De dónde viene y quién nos viene a compartir? Voy a preguntarle. ¿De dónde vienes y por qué vienes aquí? Vengo de Winter Park, Florida. Es cerca de Orlando, Florida. Vengo de Winter Park, Florida, cerca de Orlando. Y estoy aquí para el Festival de Art Festival. Estoy feliz y orgullo de haber sido invitado. Vengo aquí para el Festival de Art Festival y estoy muy orgulloso de que se me haya invitado. Estoy también aquí para visitar el país y experienciar una cultura diferente, como también para visitar a mi querido amigo Carlos DiPaulo. También vengo a conocer el país, que por cierto está muy bonito, y también a visitar a mi amigo Carlos DiPaulo. Quisiera hacerte alguna pregunta que a lo mejor voy a decir que se puede oír fea, pero que me gustaría mucho que no dijeras. Como pueblo mexicano o mexicana, nuestra cultura, el arte, el arte mexicano. Mexican arte. Tell us what you think about our culture and Mexican art. Comparado con el Anglo-Sajón o con el de Estados Unidos. Compare to the one in America, in the U.S. ¿Qué opinas? What do you think? What do I think? ¿Qué pienso? The architecture in Guadalajara is beautiful. La arquitectura en Guadalajara es preciosa. The people are very nice, friendly. Have experienced nothing but pleasure so far. Las personas son excelentes. Lo único que he experimentado últimamente es este placer de conocer gente aquí. El arte en México está influenciado por la cultura. Me gusta mucho. Estoy muy impresionado. El arte en México trabaja con más pasión que en Estados Unidos. El artista en México trabaja con más pasión que en Estados Unidos. The artists in the United States are more driven by the monetary gain than the culture and their surroundings. El artista norteamericano se seguía más bien por la ganancia, más que por hacer bonito o apoyar el entorno. Yo creo que el estar escuchando o el estar escuchándolo nos da una pauta de que nosotros los mexicanos tenemos un camino y un mundo muy grande por descubrir, por trabajar. Lo dice con una gran verdad, Dean Johnson, somos un pueblo con pasión, con amor. Y quisiera que se me dirigieras, por favor. Somos un pueblo inteligente. Somos un pueblo inteligente. Pero a veces necesitamos ideas. De nuestros hermanos de otros países, que nos ayuden a perfeccionar lo que ya tenemos. De que manera Dean Johnson puede contribuir a que nuestro México sea un México más inteligente. ¿Cómo puedes contribuir a que México sea más inteligente? Creo que México puede ser más inteligente que los Estados Unidos en este momento. Creo que México puede ser más inteligente que Estados Unidos en este momento. Estoy más feliz de compartir mi experiencia y lo que yo sé con el pueblo mexicano, mi historia de vida. El pueblo mexicano ayuda más al pueblo norteamericano, mucho más de lo que se les da crédito. Los norteamericanos no se dan cuenta, ¿eh? No se dan cuenta de toda la ayuda que reciben de los inmigrantes mexicanos que trabajan en el campo y ayudan a la economía norteamericana. Y realmente aprecio a la cultura mexicana, a las personas mexicanas que en tanto han ayudado a expandir la economía norteamericana. Gracias. Gracias. Thank you. Vamos, vamos a poder, eh, remontamos en el tiempo. Can we go back in time? Y quisiera poder hacerte una pregunta, aunque lo mejor vamos a dejar corto por el tiempo que tenemos para salir al aire. I'd like to ask you a question, but I think we're going to have to be short because due to the time, due to the time that we have there. Cuéntame un poquito de tu historia de tu vida. Tell us a little bit about the story of your life. The story of my life. I was born on a farm in Ohio. The story of my life. Nací en una granja en Ohio. I come from a family of pig farmers. Vengo de una familia de morcicultores. My family is a hard-working people. They relocated to Florida when I was the age of 12. Mi familia siempre ha sido muy trabajadora y se movieron a Florida cuando yo tenía 12 años de grado. I worked with my father in the construction industry for many years. I worked with my father in the construction industry for many years. And one point I had the opportunity to run away with the circus. I worked with the circus for many years. I enjoyed my career there very much. It was one of the best times of my life. I gained a lot of experience artistically, professionally and personally with the circus because there were many talented people that I worked with. I had a lot of experience artistically, personal and life. I had a lot of experience. 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 because I understood that my life was a lot easier. After your messages, I was going to ask for you, Maybe, what was the turning point that you made a sculpture and look at this time? ¿Me respondes después de estos mensajes? Por favor, soy Loreca Lozano, nos vamos a mensajes. Recuerden nuestros números telefónicos, el último que tenemos ahorita, 319241.